Argentina es un país que azota a los que la aman, especialmente a sus hijos. Que no importa el talento que puedas tener, Papo y yo caemos presos una vez. Él se fue a viajar por otros países. Yo también viajé, me fui y terminé en Kathmandú. Cuando volví lo había perdido todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!